Familia, en los Estados Unidos, a recordar chicos Quisiera olvidarte, pero no he podido Quisiera olvidarte, pero no he podido Este amor maldito, perdida me tiene Este amor maldito, perdida me tiene Quisiera morirme para así olvidarte Quisiera morirme para así olvidarte Luego sepultarme dentro de tu pecho Luego sepultarme dentro de tu pecho Seguimos Anda vete cholo, ya no te quiero más Por más que te quiero, te haces perdurar Anda vete sucio, ya no te quiero más Hasta que te bañes, ya no te pudo querer ¡Eso! ¡Gazando y bailando y recordando! ¡Ve! Entregar mi vida quisiera A los filos de un cuchillo Entregar mi vida quisiera A los filos de un cuchillo A ver si de esta manera Se acaba mi existencia A ver si de esta manera Se acaba mi existencia ¡Qué triste había sido, paisanito! Separarse de un solo nido ¡Qué triste había sido, paisanito! ¡Qué triste había sido, paisanito! ¡Separarse de un solo nido! ¡Qué triste había sido, paisanito! ¡Separarse de un solo nido! ¡Qué triste había sido, paisanito! 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 Gracias.